Moderna En este caso hablamos de la condición moderna, se refiere a la modernidad. Que es una condición social, económica, cultural, política, que se caracteriza por la confianza en la razón, la educación, la ciencia, el progreso, y tiene por fin formar para el mercado laboral y para ser ciudadanos útiles para el Estado. El Estado moderno consideraba que la educación era una forma más económica de vigilar y disciplinar a la sociedad, ya que, a través de la conciencia de la ley, la ética y la moral los individuos serían más controlables y al disminuir los crímenes no sería necesario un gasto elevado con ejércitos. Prisiones Y todo lo que se usa para reprimirlos.